Me preguntaron a mi, si soy feliz con ella Le respondí que peleamos, más muero de amor, si no estoy con ella Hoy estamos juntitos, y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño, que vamos viviendo entre golpes y besos A veces discutimos, y hablamos de más Y si me manda a volar, me salgo de casa y me vuelve a llamar Entre golpes y besos, así voy viviendo pasión y ternura Dos personas que se aman, están de la cama, hacen travesuras Y así voy viviendo, y así voy pasando este amor enfermizo Más si me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido Hoy estamos juntitos, y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño, que vamos pasando entre golpes y besos A veces discutimos, y hablamos de más Y si me manda a volar, me salgo de casa y me vuelve a llamar Entre golpes y besos, así voy viviendo este amor enfermizo Más si me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido Más si me falta ella, mi mundo sin ella, no tiene sentido